Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a hacer algo que me habéis pedido mucho, que es cómo calcular la matriz adjunta. Vamos a ver que es algo muy fácil y muy sencillo, y antes de empezar a explicar una de 2x2, luego haremos la de 3x3, quiero poneros algo que vais a decir, ¿pero qué está haciendo este señor? Mirad, vamos a empezar a poner aquí, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Quiero que este criterio de signos, al principio os llame la atención, ahora veremos dónde lo vamos a usar. Yo quiero que os deis cuenta también que donde empecemos, siempre que empecemos en más, no va a cambiar nada. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, ¿vale? Esto es lo que nos va a ayudar al signo del adjunto. ¿Qué es un adjunto? El adjunto, lo primero es que si yo tengo esta matriz A, una matriz 2x2, cuando vaya a hacer la adjunta, siempre la vamos a poner así, adjunta de A. Ahora, el resultado de una adjunta 2x2 siempre va a ser del mismo orden, ¿vale? En este caso será 2x2, y si yo quiero calcular el adjunto, mira, voy a buscar por aquí otro boli para tapar, el adjunto de este número, del primero, tacharía la primera fila y la primera columna. Que se me queda 5, en este caso 2x2, pongo el valor que se me queda. Ya veremos que en las 3x3 es un determinante 2x2 muy fácil de calcular. Que quiero calcular este, tapo fila, tapo columna, y se me queda menos 3. Ahora veremos que hay que cambiar signos, por algo he puesto esto de aquí. Menos 3, tapo y tapo, se queda 2, tapo y tapo, y se queda 1. Y ahora empezamos con el más, menos, más, menos. No significa que el número que esté aquí tiene que tener signo positivo, y el que esté aquí tiene que tener signo negativo. Significa que donde toquen los menos, hay que cambiarles el signo. Es decir, más, menos, más, menos. Y ya tenemos la adjunta. Fijaros, con eso que os acordéis, no olvidaros nunca de cambiar el signo al final. ¿Vale? Que es lo que normalmente la gente se olvida. Así tendríamos la matriz 2x2. Borro, y hacemos la de 3x3. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete, y dale a la campanita. Mira, ya tenemos la 3x3. Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Si yo quiero hacer la adjunta, adjunta de A, abrimos nuestro paréntesis de la matriz, y va a ser una matriz 3x3. ¿Qué pasa? Que ahora cuando yo tache la fila con la columna, se nos va a quedar esta submatriz. Y tengo que hacer el determinante de esa submatriz, que sería 2 menos 0, 2. Y ojo, al final le cambiamos el signo. Ahora vamos con la primera columna y filas. Si tapo esta y tapo esta, se nos quedarían este y este, que se quedaría 0, menos 1, menos 1. Tapo y tapo, 0, menos 1, menos 1. Cerramos la matriz. Ya hemos acabado con la primera fila. Vamos con la segunda. Tapo y tapo, 0, menos 0, 0. Tapo y tapo, ¿vale? Es como tachar a este y tachar a esta, que se quedaría 2, menos 2, 0. Tapo y tapo, 0, menos 0, 0. Ya tenemos la segunda fila. Vamos por la tercera. Tapo y tapo, que se quedaría 0, menos 2. Tapo y tapo, 1, menos 0, 1. Y por último, como si tapara esta y esta, ¿vale? 1, menos 0, 1. Ojo, no hemos acabado todavía. Donde tengamos los menos, que viene siendo siempre en las de 3x3, en este triangulito de aquí, cambiamos el signo. Este pasa más, los ceros no se cambian. Y este pasa menos. Y ya tendríamos la adjunta 3x3 resuelta. Muy fácil y que vamos a usar muchísimo para calcular las inversas de las matrices. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente. ¡Hasta luego!